Yo pago el precio de todo lo que me gusta tener Tu amor se ha ido del modo que a mi me daba placer Y aquí de plano me escondo, contigo voy a perder Yo pago el precio de todo lo que me gusta tener Por esta vez no pagaré lo que no vales, no, no, lo haré No pagaré, no pagaré llorando amaré tu destino infiel No me asco por la fe, no pagaré Escaparé por esta vez Tú no me vuelves a ver Por esta vez no pagaré lo que no vales, no, no, lo haré No pagaré, no pagaré llorando amaré tu destino infiel No me asco por la fe, no, no pagaré Escaparé por esta vez Tú no me vuelves a ver Esta vez no quiero nada Contigo no voy a perder Oye, oye Esta vez no pago no Esta vez me quedas solo Oye, oye Esta vez no pago nada Contigo no voy a perder Oye Tú me pareces un lobo Que ya no puede asustar Tu voz ya tiene otro tono Ya no te quiero escuchar Y aquí de plano me opongo Si no te vas a quedar Yo pago el precio de todo Lo que me gusta tener Por esta vez no pagaré lo que no vales No, no, lo haré No pagaré, no pagaré llorando amaré Por esta vez Tu destino infiel No más tu forma de fe Oye, oye No te vas a ver No pagaré No pagaré merger Escaparé Por esta vez Por esta vez Tú no me vuelves a ver Por esta vez no pagaré lo que no vales No, no lo haré No, no, no lo haré, no, 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 esa vez no, 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 no pagaré por ti Toma su forma, creo, no pagaré Estamparé por esta vez, tú no me vuelves a ver Esta vez no quiero nada, contigo no, voy a perder, oh yeah, oh yeah Esta vez no pago no, esta vez me quedas solo, oh yeah, oh 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 Esta vez no pago nada, contigo no, voy a perder, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Esta vez no pago nada, contigo no, voy a perder, oh yeah, oh 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 Esta vez no pago nada, contigo no, voy a perder, oh yeah, 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 oh